¿Y BTS y McDonald's cuándo lanzarán la colaboración para ARMY? Se ha revelado el set de figuras coleccionables de BT21 y McDonald's Que ofrecerán los personajes de BTS que estarán disponibles para los fans Los muñecos de los personajes de BT21 en una cajita de hamburguesa de McDonald's Cada cajita también tiene un color especial por personaje Todos se ven super cute y seguramente los coleccionarán los ARMY Lo malo es que aún no se confirma la nueva colaboración de BT21 y McDonald's para todo el mundo Por ahora estas figuras solo estarán disponibles en Corea Pero ARMY Internacional ha estado pidiendo que se considere llevar esto a nivel mundial Para conseguir las figuritas en tu ciudad El 23 de febrero del 2023 será cuando las figuras de BT21 estén disponibles en McDonald's Esperemos que sea un éxito de Corea y después las lleven a todo el mundo Y los fans adoran a TXT de Hype y Seventeen Divirtiéndose y apoyándose mutuamente en los premios Circle Chart TXT y Seventeen asistieron a los doceavos Circle Chart Music Awards Celebrados el 18 de febrero En el lugar varias imágenes tomadas por los fans Revelaron que los dos grupos de chicos se contactaban entre sí y mostraban un apoyo total Un fan lo notó luchando mientras esperaba que el grupo ganara la canción más reproducida del mes de mayo Los internautas también comentaron que se veían divertidos y avergonzados cuando ambos perdieron Seventeen Bzz también fueron vistos aún más emocionados cuando TXT recibió un premio Y el mismo entusiasmo provocó que TXT y sus subnaes estuvieran realizando su presentación en vivo Bzz también vittoreó y festejó cuando TXT se presentó Creando un encanto sinérgico de toma como colegas que son de Hype Algunos de los fans reaccionaron de la siguiente forma Y estas son las primeras imágenes de Jin's Kitchen El reality de V en México ¿Que no era Jin's Kitchen? Siempre le cambian el nombre pero bueno El idol visitó Bacalar para grabar este esperado programa Gracias a los fans ahora se está difundiendo en las redes El tráiler de Jin's Kitchen En el que aparece Kim Taehyun En el tráiler el programa de Jin's Kitchen Jin's Kitchen o Jin's Kitchen En el que aparecerá V Se pueden ver imágenes en Bacalar Quintana Roo Se puede escuchar la canción en instrumental de la película de la sirenita de Disney Y al idol surcoreano de 27 años portando un uniforme de cocina Perteneciente al restaurante de comida coreana Aunque ahí no era el mar sino era un lago pero bueno Quienes puedan ver el programa sin duda disfrutarán Al ver de V de una forma distinta a la que lo conocen Siendo un ayudante de cocina Y lo verán desde ayudando a la mesa hasta lavando los platos Y limpiando el restaurante Una versión muy humilde del idol Recordemos que es un spin-off de Jin's Kitchen En el que artistas solcoreanos van a otros países a abrir un restaurante El primer capítulo se estrenará a través de Amazon Prime Video el próximo 24 de febrero en Estados Unidos Inglaterra, Canadá, Australia, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Vietnam Seguramente los ARMY de todo el mundo lo compartirán a los ARMY latinos todos los detalles Aunque la mala noticia es que no será lanzado al aire en Latinoamérica Como siempre dejando a Latinoamérica fuera del mapa Y Lise Jin, Paseo Young, Choi Won Si, Ki Bi Hablan de sus papeles en el teaser de Jin's Kitchen Jin's Kitchen es una serie derivada del popular programa The Young's Kitchen Que presenta un nuevo restaurante dirigido por Liseo Jin Quien ha sido ascendido a director de Young's Kitchen Al jefe del nuevo restaurante Mientras el restaurante anterior dirigido por Jong Yoo Jung Se centró en bulgogi, bibimbap y otros alimentos que se sabe que representan a Corea Jin's Kitchen arroja luz sobre la comida callejera La comida rápida de Corea y presenta a los espectadores un menú más ligero y accesible El avance destacado recientemente lanzó y presenta a los ejecutivos y empleados de Jin's Kitchen Donde administra un snack bar frente a pintorescos paisajes de Bacalar, México Con respecto a su jefe, Liseo Jin, Bi comienza compartiendo Estoy confundido si es una mala persona o una buena persona Paseo Young agregó Él sonríe extrañamente mientras hace que los demás se cansen El teaser también destaca como Joon Joon Mi tiene un gran sentido de la responsabilidad Especialmente con respecto al kimbap Plato coreano hecho con arroz cocido Liseo Jin elogia a Paseo Joon por tener gran resistencia como su mano derecha Y cuando Bi menciona que el sueño de Paseo Joon es convertirse en actor de Marvel Paseo Joon bromea No, mi sueño es convertirme en el jefe de este restaurante Choi Won-sik es elogiado por ser muy amable Lo cual es un gran rasgo para trabajar como mesero Y Liseo Jin felicita aún más a Bi por su diligencia Como los dos pasantes, Choi Won-sik y Bi bromean Sobre comenzar un camión de comida juntos Y convertir a Liseo Jin en su propio pasante Recordemos que Jin's Kitchen se estrena el 24 de febrero A las 8.50 pm hora coreana Siempre le cambian los nombres, ¿no? Qué raro Pero bueno, esperemos que no te lo pierdas Y SM publica un video contra la adquisición hostil de HYBE El drama continúa SM Entertainment publicó recientemente un video que explica Por qué están en contra de la adquisición hostil de HYBE Puedes ver el video completo en el canal de SEMTOWN Pero a continuación te dejo un pequeño fragmento Y me dices qué opinas en los comentarios Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte para más videos como este Dale like si llegamos a 500 likes Publico otro video como este Recuerda compartir este video Y activar las notificaciones Y te recomiendo que veas este video Que sí que aún no has visto De mi segundo canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.